Explorando el resultado de la búsqueda Hola, ahora que ya sabemos cómo crear una expresión de búsqueda, vamos a explorar y navegar en el resultado. Vamos a empezar con el tema ya trabajado. Uso de cranberry como tratamiento para la infección urinaria en mujeres, en comparación con el tratamiento farmacológico para prevenir o reducir la infección recurrente. En la biblioteca virtual en salud tenemos la página de resultados, donde aparece el número de documentos recuperados, los filtros disponibles y la presentación de la referencia se hace en formato corto, con los principales datos de cada documento. Los términos buscados se recuperaron en los campos de título, resumen y tema. Podemos optar por ver más detalles para verificar el resumen y el tema de los documentos. El resumen es el original del propio documento. En Medline siempre aparece en inglés y en LILAX en el idioma del texto del documento. El tema proviene del DexMesh, Descriptores en Ciencias de la Salud, en el idioma de la interfaz que estamos navegando. La disponibilidad de Descriptores en el documento depende del proceso de indización que se realiza después de la fecha de ingreso del documento a la base de datos. Es decir, podemos recuperar documentos que no tienen temas asignados. ¿Dónde encontramos los términos de búsqueda y cómo verificamos estos términos en el resultado? En la VUBS recuperamos estos términos en el título, resumen y tema, y pueden estar en inglés, español, portugués o en el idioma en que fue publicado el documento. En el resumen, si el documento es Medline, las palabras estarán en inglés y si es LILAX u otra base de datos, estarán en el idioma del documento y eventualmente traducido a otros idiomas. Los Descriptores aparecen en español, inglés, portugués o francés según la interfaz por la que estemos navegando. Revisemos los documentos recuperados según la expresión de búsqueda. Al menos un término de cada elemento del pico deben aparecer en el documento. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una referencia donde confirmamos que al menos un término de cada elemento del pico ha sido recuperado. Subrayados en rojo los términos de la P referentes a población que aparecen en el título y también en el asunto del documento. En verde, el término del elemento I de intervención, que está presente en el título y resumen. En azul, el elemento C de control, con un término presente en el asunto. Los términos de los tres elementos están representados en la referencia bibliográfica y así ocurre con todos los documentos recuperados en esta búsqueda. Para refinar o personalizar el resultado, podemos usar filtros que se generan a partir de campos de datos o expresiones de búsqueda. Veamos cómo funciona en la VVS como un pequeño ejemplo. En la VVS aparecen junto a la lista de referencias y pueden ser seleccionados según interés. La búsqueda de la VVS se procesa en varias bases de datos del área de la salud simultáneamente con la misma expresión de búsqueda. Los resultados de los filtros están en orden de aparición, por lo que los elementos del filtro que aparecen primero fueron los que más ocurrieron en nuestro resultado de búsqueda. En el ejemplo, en el filtro de tipo de estudio, aparece primero el ensayo clínico controlado, es decir, se indicaron en el resultado más ensayos clínicos controlados que otros tipos de estudio. También podemos personalizar los filtros que queremos ver en la interfaz haciendo clic en el botón Más filtros y seleccionando los filtros deseados. Un punto importante es que entre cada filtro el operador AND y entre cada ítem del filtro se aplica el operador OR. Este patrón se puede modificar editando la expresión en el cuadro Detalle de búsqueda, que aparece en el lado derecho en la parte inferior de la página de resultados. También podemos seleccionar los filtros o ítems de los resultados que queremos aplicar a nuestro resultado, obteniendo así un nuevo resultado. Los filtros se reconstruyen en cada iteración a medida que se procesa la búsqueda. Es importante documentar toda la investigación desde el proceso de elaboración de la expresión de búsqueda, pregunta de investigación, pico, selección de términos y construcción de la expresión de búsqueda. Todo debe estar completamente documentado para que podamos recuperar el mismo resultado nuevamente. O el resultado actualizado cuando sea necesario. La VUBS ofrece algunos recursos que ayudan en el proceso de documentación. La primera y más sencilla es utilizar la URL del resultado, donde se encuentra toda la expresión de búsqueda. Al guardar la URL y aplicarla nuevamente en un navegador, usted obtendrá el resultado actualizado siempre. Usted también puede copiar y guardar la expresión de búsqueda de la caja Detalles de búsqueda. Otra forma es descargar un lector de RSS y exportar ese resultado a ese lector, lo que también le permite acceder a las actualizaciones de los resultados de búsqueda. E incluso exportar el resultado a gestores de referencia o a un Excel, enviar por e-mail, imprimir o compartir en redes sociales. Un recurso recomendado es Mi VUBS, donde podemos construir nueva colección o guardar el resultado de la búsqueda en el historial. Para ello es necesario crear una cuenta a través de Facebook, Google o rellenar los campos correspondientes y nuestro perfil. Una vez registrado, siempre antes de iniciar la búsqueda, inicie sesión en el servicio. Mi VUBS ofrece servicios como el dashboard con el resumen de las actividades, los temas de interés que usted registra en su perfil, enlaces favoritos, documentos favoritos cuando usted incluya un documento del resultado en su VUBS, historial de búsqueda que se registra cuando usted ingresa a Mi VUBS, lector de RSS y un área para Mis publicaciones. Le invitamos a acceder a este servicio, documentar sus resultados de búsqueda y agregar nuevos documentos a su colección. Así, llegamos al final de esta clase sobre búsqueda de información y le invitamos a acceder a la clase sobre búsquedas avanzadas y campos de búsqueda.